Su Grupo SB, Ramón Aqua y su Grupo SB. ¡Eeeeh! Señoras y señores, buenas noches. Para nosotros es un placer compartir esta bonita fiesta en honor a Anel Leilani de Jesús García, a quien mandamos un fuerte aplauso para que se escuche. ¡Más fuerte, hombre! Eso. Y agradecemos a la familia García Salomón por invitarnos a esta bonita velada musical. Nosotros somos de Catemaco, Veracruz, México, Ramón Aqua y su Grupo SB. Y esa noche queremos alegrarnos con nuestra música, pero sobre todo queremos alegrar a Anel Leilani para que se vaya contentita al ratito a dormir. Anel, nosotros preparamos una canción especialmente para ti. Queremos que la escuches y si quieres bailarla con tu abonito, con tu papá, con tus amigos, con quien quiera, puedes hacerlo, ¿eh? Porque la estamos dedicando con muchísimo cariño para ti. Escúchala, porque eso quedará en el recuerdo. Se llama Quinceañera. ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Se van a bailar los aplastos! ¡Vamos! 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 Es mi vida especial, como todos podemos ver. Hoy cumples tus quince años, muy lejos se quedó a tu fin. Hoy, hoy, te podemos unirar, bailar, y a tu primer vez. ¡Aplausos! Quinceañera, 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 que vas corriente a enfrentar por primera vez un papel de adolescente. Quinceañera, 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 muy buena suerte. Hoy, en la vida, es tan difícil de invertar, y te deseamos la dicha siempre. Hoy, 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 hoy. Hoy... Hoy... ¡Que bonito si ves! Monito, vostro. Te bendiga, Nél. ¡Mien felicidades! Es un día especial Como todos lo podemos ver Hoy cumples tus 15 años Muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar Y a tu primer mar Quinceañera, quinceañera Quinceañera que va a sonrierte A expresar por primera vez Tu papel Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque esta vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Que va a sonrierte A enfrentar por primera vez Tu papel De adolescente Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Y donde seamos aplausos Y donde seamos aplausos